Música DJ Saúl Aláhu, aláhu, no dé Na na manta su nada Gámos el lado de los ojos, no sari Asegó nervoso, no dé Aláhu, aláhu, no dé Na na manta su nada Gámos el lado de los ojos, no sari Asegó nervoso, no dé Chiquírete a casa, patas, chiquírete Chiquírete a casa, patas, core Mállate a casa, patas, chiquíete Mi culo, no dé Mállate a casa, patas, chiquírete Mi dulce Mi dulce Mi dulce Mi dulce Mi dulce Dij Dij Saúl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!